¿Qué tipo de drogas usas? Cocaína. ¿Cuánto tiempo tienes usando drogas? Como dos meses. ¿Dos meses? No, más. Cuatro meses. ¿Cómo empezaste? Solo. ¿Solo? ¿Quién te la vende? ¿O cómo la consigues? Me la dan. ¿Te la dan? ¿Y de tomar cuánto tiempo tienes? Mucho. ¿Más que de usar cocaína? Sí. ¿En tu casa sabe? Que me drogo, no. ¿No? Nada más que tomas. ¿Cómo te llevas con tu mamá? No, pues no. ¿Qué te dice tu mamá? Nada, no me ha dicho nada. ¿No te ha dicho nada? ¿Te llevas bien con ella? No. ¿Qué problemas tienes con ella? No, no sé. No, no, no me llevo bien. Nunca hablo con ella. ¿No? ¿No hay comunicación? No. ¿Por qué no hablas con ella? Pues no sé. ¿No te entiende o no le entiendas? Pues los dos. Los dos. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para ayudarte? No, la verdad no sé. ¿Te gustaría que te ayudáramos? Pues sí. Tengo como cinco meses, cinco meses que empecé a notar que él, pues yo ya no le podía decir nada, ya no podía decir nada. Podía hablar con él porque inclusive pues ésta se me echaba encima, verdad, ya mis reglas en mi casa, pues ya él ya las tomó por desapercibido, ya mis reglas ya no cuentan para él, él quiere tener sus propias reglas. Y pues fue cuando yo dije, ah, caray, algo está pasando aquí. Pues vine porque ando solicitando ayuda porque tengo un jovencito de 15 años que trae mucha rebeldía, es un jovencito muy, muy rebelde. Un jovencito que en realidad pues yo ya no sé qué hacer con él y a mí me dijeron que pidiera ayuda aquí. Yo por el momento lo dudé, verdad, pero veo que sí es verdad que sí le dan a uno ayuda. Tuve que salir a buscarlo y lo encontré totalmente drogado. Yo no sabía que él usaba drogas, pero ahora me doy cuenta que sí usa drogas, tiene, no sé, aproximadamente cinco meses usando drogas. Y en realidad uno a veces de padre pues no se da cuenta porque uno vive, uno está pues en el trabajo, haciendo otras cosas y muchas veces descuida a uno de sus hijos. Y no es tanto que los descuida, sino que a veces los hijos pues tratan de verle la cara a uno. Y uno pues en realidad no se da cuenta, pero yo les digo a los padres verdaderamente que sí busquen ayuda si tienen hijos, así como el mío, que sí busquen ayuda porque sí, sí se las dan, sí hay ayuda para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.